Viejo espejo, arrastrada, desprendida, sin más que la sensación por lo desconocido, me pierdo, te encuentras, tu mano me posee, tu mirada me conquista, seducida tras la mística que me ata, la corriente sanguínea nos absorbe, respiro, suspiras, nos ahogamos en el encuentro del viejo espejo, sin más espacio que la aventura del silencio. Posdata, la búsqueda y el encuentro se confunden en un abrazo. Cafuné, tengo el recuerdo de tus dedos enredados con afán y con paz gustoso en mis cabellos de mar e idilio. Me hago de cuerdas para tus dedos, me hago de espuma que estuvo, aunque se escape a vivir el sueño en que le susurra el viento para izarse. Mis raíces trascienden entre tus dedos, cuando empuñas mi pelo acaricias. La memoria musita, saudaji, y la piel grita, lembre jimem. Tengo, me hago, trasciendo, el juego reinicia en la cesera, me respiras, suspiras, la dulzura que activas a dedos. Abro los ojos de ritmo, cesa el trance, abres la puerta de arena. No hay nada, no hay mar, no hay viento, no hay melodía, no hay palabras, no hay más que el recuerdo. Tus dedos ya no encaracolan el cabello que sufre nostalgia. Solo quedan tempos y fantasías viejos. Cuando la desnudez alcanza su fatiga Y al temblor de la noche le es irrelevante la oscuridad. En el preciso momento en que la boca, sin emitir sonido, Llena el otro cuerpo, el otro nombre, la otra cúspide alada, Y lo apalabra desde el delirio, con su maremoto de luz, Con su vocal perdida, impronunciable, pero persistente para ser lluvia. Cuando has llevado tu pudor a la orilla del mar, Desatando los nudos del alma, derramando tu aliento, Abismándote en corpórea, pero llena de latidos, Para visitar madrigueras desconocidas. Entonces sabrás Que lo habitaste Azul Hola, hola, muy buen sábado 22 de abril de 2023. Estamos muy, muy agradecidas por este hermoso ramillete de poetas, De boricuas, de poetas puertorriqueñas, Que nos han convocado a un evento que realmente esperábamos Desde hace un buen tiempo, Porque sabemos que ha habido presentaciones presenciales, Y queríamos esta oportunidad de encontrarnos en la virtualidad. Derrámate, poemas furtivos. Este es un proyecto y es una creación Que se ha llevado a cabo A través de Arete Editorial Boricua, Azula y La Maruca. Realmente sabemos que vamos a compartir Un rato muy, muy agradable Con cada una de estas autoras Y, por supuesto, me voy a presentar. Soy María Inés Giacometti Y desde Santa Fe, Argentina, He sido convocada por estas bellezas Para acompañar este evento Y no estoy sola, por supuesto. Me acompaña para llevar adelante Este espacio Una gran, gran profesional de la palabra. Nuestra querida Esther Paredes Desde México. Hola Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. No te escuchamos. A ver. Tenemos silenciado el micrófono. Acá. Ahora sí. Acá. Un gustazo enorme En realidad compartir esta tarde contigo Por supuesto con Marielly, Con Tania, Con Mayra, En este redescubrimiento juntas De esta obra tan extraordinaria Derrámate. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Eso es. Y la verdad es que Tenemos que agradecer un poquito También, ¿por qué no? A Arte Poética Latinoamericana Que ha sido el nexo, ¿no? Para que lleguemos a esta noche Nada sería posible Si la poesía, Esa bendita excusa No nos hubiera acercado A APL No tuviéramos A nuestra querida Marielly Marrero Pérez Como embajadora En Puerto Rico Y ella entonces Como nexo A estas grandes poetas Artistas Multifacéticas Que vamos a conocer a continuación Porque cada una de ellas Se va a presentar ¿Verdad, Esther? Totalmente Y sobre todo Que esta conjunción De escritoras Tenga que ver Con la poesía erótica Escrita por mujeres Que se atreven a manifestar Con la libertad del lenguaje Su sensualidad Pero también Su cosmogonía Su sentir Su vida Su autonomía Su sentido de pertenencia Y arraigo a sí mismas De tal suerte De tal suerte que derrámate Es justo ese punto de partida El yo La consumación del empoderamiento Y la emancipación personal En todos los sentidos De ahí que derrámate Mucho más que solo un viaje Descriptivo por múltiples sensaciones También es el levantamiento De voces reaccionarias Reivindicativas De la libertad De nosotras Las mujeres Qué gran presentación Qué les parece Qué les parece Queremos saber Un poquito De ustedes Antes de pasar Al conversatorio Antes de pasar A la poesía Propiamente dicha Entonces Vamos a ir A pedirle A nuestra querida Marieli Marrero Pérez Que nos cuente Un poquito Quién es Ella Bienvenida Saludos Buenas noches Gracias por compartir Con nosotros Esta noche Es Un honor para mí Y una gran alegría Tenerlas Soñaba Con Con esta noche Les cuento Un poquito Sobre mí Nací En Bayamón Puerto Rico Porque en Corozal Solo se nacía Por accidente O con comadrona Aquel año Me parió Una adolescente Que me adiestró En la magia De escuchar Percatarme Leer Y escribir Me crió Una agricultora Y cocinera En forma de abuela Que sin estudios formales Logró sembrarme En el patio Y en la cocina Para instruirme En esos mundos De fragancias Sabores Colores Texturas Y voces Imperativas Amorosas Ellas fueron Mis primeros contactos Con la poesía Luego me descubrí Habitando un cuerpo Complejo Que solo A fuerza De arte De lucha Y de libertades Se expía Este hogar Mujeril Formado de piel Cultura Y desvaríos Me ha hecho Un poco Más poeta Cada vez Apalabrarme Ha sido Mi salvación Nada Espero en el futuro Con mis letras Me conformo Con que ahora Me permitan Ser humana En este libro Nos unimos Como mínimo Tres mujeres Que hallamos En nuestras vivencias Razones para versar Imperar Desnudarnos Queremos Convidarnos Con quienes Prometan Leernos Con la misma Pasión libertaria Con que nos Abrazamos A las letras Para significarnos Mujeres Amantes Poetas Muchas gracias Querida maestra Querida amiga Marielly Mayra Mayra Muy buenas tardes Bienvenida Queremos escucharte Gracias Buenas noches Gracias por este sentido De solidaridad Y hermandad Me encanta Conocerlas Por fin Y compartir con ustedes Esta noche Y me encantó Esa introducción Fue fascinante Fascinante Gracias Pues les comparto Un poquito De mí Soy De Canovanillas Un campo De Carolina La mirada El olfato La degustación El deleite Por los sonidos Y la sensibilidad De lo palpable Tienen su origen En las gratitudes De la flora Y la fauna El contacto Con la naturaleza Elevó Mi sensibilidad Y me ató A la capacidad De imaginar La lectura Y la escritura Alimentaron Una dimensión De elevación En mi columpio Con la vista Al cielo azul Escribía versos O debatía Con los personajes Del cuento Del momento De esta forma Recorría Las páginas De la misma manera Que cruzaba El riachuelo De mi campo De espacio Con la mirada Puesta En el objetivo Y ávida Por descubrir Algo Este libro Es un despertar O un retomar Esas fuentes Primigenias La escritura Como acto De sobrevivirme La poesía Aclama Desde la piel E irradia Su propio vuelo La palabra Se columpia Desde la fuerza vital De mi existir Sigo balanceándome En el columpio Y en la búsqueda De la capacidad Del asombro Gracias Bueno Que tremenda presentación Aplausos Aplausos Muchísimas gracias Mayra Esas semblanzas Dicen muchas veces Mucha más Que esos currículum Tan extensos Y con todos los Con todos los títulos Que por supuesto Hablábamos Hace un Hace un rato De la trayectoria Innegable De cada una De ustedes Pero digo Que calidez Cuando se cuenta De esa manera Realmente Llega mucho más Y se acerca Mucho más A la poesía También Y ahora queremos Saber de Tania ¿Sí? Tania Anaid Ramos ¿Cómo estás? Bienvenida Y queremos conocerte Un poquito Anuncianos Muchísimas gracias Muy feliz También Me uno Al agradecimiento De tenerlas A ustedes También Y esas primeras Palabras La verdad Que es un proyecto Que hemos soñado Y que Y que yo sé Que todas las mujeres De alguna manera U otra Compartimos ¿No? Aquí te voy a leer La semblanza ¿Vale? Dice Nací en la capital Tuve la necesidad De escribir Porque sentía Que como testigo Que como testigo Reclama su lenguaje Su identidad E historia La voz femenina Hace suya La experiencia Mientras lo espiritual Y lo político Convergen Íntimamente En el gozo De los sentidos Solo apalabrable Desde la poesía Bueno Nuevamente Renovamos el aplauso Y Y qué maravilloso Saber Que Cada una Hizo su presentación Hizo su semblanza Pero siempre trajo La naturaleza Trajo El amor Trajo Mujeres apasionadas Que fueron Estandarte Que fueron faros En En cada una De De estas vidas Y Yo digo Soy una convencida De que Nada es casual Y Y esta conjunción De talento Tenía que ser Estaba Escrito Desde toda La La eternidad Y Ya estamos presentadas Entonces Mayra Encarnación Meléndez Tania Anaid Ramos González Mari Eli Marrero Pérez Bueno Ahora A toda La sustancia De este evento Estamos convocados A un Conversatorio Y recital Así que ahora En manos De nuestra querida Esther Quedamos Y Hacemos Historia Adelante Esther Gracias Mi querida María Inés Pues Les voy a Confesar Ya que Esto es como Un espacio Íntimo Así lo siento De toda La confianza Que cuando La maestra Mariel Me hizo llegar El material Y empecé Y empecé A desmenuzarlo A degustarlo A masticarlo A sentirlo A sudarlo Porque Yo no sabía Ya Me impregné De tal manera De las lecturas Las isemías Que Es muy difícil Para mí El día de hoy Arrancar De una manera Específica Pero vamos A comenzar Por el principio Hay un texto Que para mí Mariel Marca El punto De partida De Derrámate Y es justamente Fantasía Poética Cumplida Está en En el inicio Del texto Quisieras Leernos Por favor Fantasía Poética Cumplida No Aquí voy Fantasía Poética Cumplida Un cuaderno De hojas En blanco Me imaginó Sobre él Con el alma Desnuda Derramándome A gemidos De tinta Ahora Es libro Se titula Poesía Erótica Y yo te quiero Preguntar Justamente A este respecto Con esta introducción Con este punto De partida ¿Cómo fue Que surgió La idea De Derrámate? ¿Cómo es Que se pusieron De acuerdo Para conjuntar Los poemas Que todas Ustedes Han escrito Sobre este tema Para poderle Dar una hilaridad Y llegar A lo que es Hoy Ya no es más Un proyecto Ya es una realidad Derrámate Le voy a ceder Esa pregunta A Tania Porque Tania Fue La que Convocó Este Este Junte Así que Ella Ella te va a responder Mucho mejor Que yo Excelente Tania Cuéntanos Pues mira Yo tuve Yo tuve un sueño Revelador La gente se ríe Pero yo me dejo Llevar mucho Por esa intuición Y Yo tuve un sueño Donde yo vi el libro Y vi tres Vi tres siluetas Entonces lo comento Con Con Mayra Y le digo Nosotras Ella y yo ¿Verdad? Tenemos Poesía erótica Pero Está regada En otros libros Y digo ¿Qué tal si hacemos Un libro Que solamente Sea de poesía erótica? Entonces ella me dijo Sí Inmediatamente Sí Y yo digo Pero es que yo vi tres Yo vi tres mujeres Tres siluetas Entonces Mayra Me dice Mariel Y ya habíamos leído A Mariel Y nos gustaba O sea Yo creo que también Es importante Que haya entre nosotras Y por eso quizás Se ha dado también Una admiración Por el trabajo Que hacemos Por la poesía Y entonces Pues yo Llamé a Mariel Y Mariel Inmediatamente Igual que Mayra Dijo que sí Que le encantaba La idea Y Entonces nos juntamos Nos repartimos Los poemas Que cada una tenía ¿Verdad? En sus trabajos De poesía erótica Y nos leímos Sin saber Todas las coincidencias Que luego empezamos A encontrar Con respecto A la temática Al uso de los verbos En imperativo Y otras cosas Que ya te iremos Desmenuzando Pero en principio Fue un sueño Y yo creo que Hacerlo con otras compañeras ¿Verdad? Todo el mundo Puede escribir Un poema Un poemario erótico Pero el colectivo Yo creo Muchos de los colectivos Y Y yo creo Que también Le da mucho más Fuerza al trabajo Que se está haciendo También en Puerto Rico De poesía Y quizás por eso Pues se dio Y se ha dado Tan bien Me encanta Esta parte Que tú dices Acerca del sentido Intuitivo Creo que No sé Si sea Yo creo que Es más que una moda Yo creo que El tránsito histórico Que llevamos Las mujeres Nos ha llevado Cada vez más A hacernos caso A escucharnos A nosotras mismas Y a mantener Un diálogo interno Mucho más activo Antes que depender De la opinión De los demás O del que dirán Fíjate que Esto que tú me Cuentas De que tuviste un sueño Creo que tiene Una profunda conexión Yo te voy a comentar Que recientemente Que estuviste En el programa De arte poética La arte poética Latinoamericana Con nuestra productora Dalín Te comento Yo también Tuve un sentir Parecido Cuando le pedí Hacer la serie Justamente De poesía erótica Porque Coincido Con ustedes En el hecho De que la poesía erótica No es solamente Hablar Sobre la piel Es una conjugación De temas Mucho más profundos Y prácticamente Yo lo considero Un género Revolucionario Entonces Entiendo perfecto Esto que tú Mencionas Y me encanta Que se haya podido Concretar Luego Inmediatamente Después de haber Leído Este primer poema Que da apertura Al libro Justamente Leí El poema Llamado Portador De semen Que justamente Es tuyo Tania Tienes ahí Que puedas Regalarnos Su interpretación Por favor Claro que sí Dice así Esta es la parte De poemas furtivos Que es la primera Parte del libro Y dice Tengo un amante Un cadáver Exquisito Militando En la oscuridad Lleno de erecciones Reprimidas Encerrado Encerrado En una habitación Podrida Por el tiempo Purificando El olvido Atravesando La muerte Es un pergamino Luminoso Una fiera Indomable Una piedra Que ya es Río Ronda el semillero Pletórico De esta arista Bañada de mar Y arguye En mi cara Sus gemidos Tiene la medida Exacta De mi deseo El tamaño Preciso Es un hereje Desatado Abriendo camino Mientras yo Metonimia en celo Recorro insurgente Sus delirios Cuerpo Sexo Cadáver Aliento Espíritu De una espiral De un enjambre De humedad Odiciado De mí Cuéntame Me quedé un poquito Intrigada Hice algunas anotaciones Tengo un amante Y luego abajo Dices Es un pergamino Luminoso Exactamente Hacia dónde Se fue tu mente Bueno Yo estoy jugando Con la imagen De Verdad De De muchas cosas Verdad Lo que produce Yo trabajo mucho Con la metáfora Así que estoy creando Es un personaje Con las cosas Que a mí Me producen Los dos extremos El yin y el yang La claridad Y la oscuridad Dentro del amor Porque es un amor Habla de la muerte Habla del amor O sea Están todas esas Contraposiciones La oscuridad Y la luz Así que desde ese lugar De cuáles son Las intensidades Que se viven En el momento De lo erótico Es que yo voy Desarrollando Esa metáfora Mencionaste Hace unos momentos Justo que Portador de Semen Es parte de La primera parte De Derrámate Y justamente Iba hacia Hacia eso Hacia esta pregunta Tenemos Poemas furtivos Poemame Que me encantó Esa expresión Ojalá pudieras Explicarnos Poemame Suena tan Especial Luego Sírvete Después Encontrémonos Y terminamos Justamente Con el epílogo Cuéntanos Cómo se arma Esta secuencia ¿Alguien más Quiere decir O quieren que yo Siga hablando A ver si Una de las compañeras Porque fue Fue una cosa Muy natural Que se fue dando En la conversación En el trabajo De mesa Que hicimos De hecho Poemas furtivos Iba a ser La última parte Del libro Hasta que Entendimos Que el orden De vía Variable Poemas furtivos Contiene Muchos poemas Que Se entrelazan Respecto Al amado Que ya O Al amada Que ya No Está presente Y que le estamos Dando paso Quizás A otras Posibilidades Fuimos viendo Esas coincidencias En los poemas Y entonces Agrupamos Los textos Por ejemplo En sirve En poemame Nos percatamos Que todas En algún punto Le hacemos El amor A la poesía O permitimos Que la poesía Nos haga El amor En sirve Hay muchas Alusiones A comernos Saborearnos Degustarnos Luego Si Encontrémonos Verdad Que hay muchas Interacciones Con Los otros E inclusive Nos convertimos En otras Para interactuar Con nosotras Mismas Y Fije Como idea De Mayra La última parte Que fue El epílogo Mayra Te explica Ahí Sí También Es importante Que mencionemos El trabajo De mesa Que nosotros Realizamos Por mucho Tiempo Cuando Tania Nos invita Teníamos Esta idea Que íbamos A trabajar Una antología De poesía Erótica Pero todavía No sabíamos Hacia dónde Iba La antología No es hasta Que empezamos A reunirnos Y Un buen día Nos compartimos Los poemas Que cada cual Iba Aportar A esta Antología Y fue Maravilloso Porque En ese Primer Encuentro Cuando empezamos A leerlo En voz alta Todas Nos quedamos Casi Enmudecidas Cómo Era posible Que Tuviéramos Tantos Elementos En común Y esa Cohesión Entre las Partes Y cómo Todas Nuestras Lecturas Iban Encaminadas A ese Empoderamiento De la mujer Pero no Solamente Desde esa Aviz Un poquito Débil La señal Sí Creo que Pecó la Señal Me escuchan Ahora Un microcorte Adelante Adelante Mayra Les mencionaba Que aparte De reconocernos En la poesía erótica Vimos Que Sí estaba La exaltación Del cuerpo Y sí estaba Esa celebración De la vida Desde Desde lo que Sentimos Y desde Lo que son Nuestras pasiones Pero también Está el acto De la rebelión Contra las normas Sociales Y eso Me motivó A casi Un entrampamiento A las chicas Y yo Escribí Somos Indecentes Y un buen día Ya cuando el libro Estaba casi montado Les digo Tengo una Propuesta Y les presento Somos Indecentes Y entonces Recuerdo que Marieli Me dijo Bueno pues Me voy a tener que poner A escribir Para responderte Y Tania dijo Pues también Tengo que hacerlo Para responderte Y de esa forma Pues armamos Ese final Porque es como La sentencia Ese Ese remate Que queremos dejar El jaquemate Que queremos dejar El final del texto Que nosotros Estamos hablando Desde nuestra voz De mujer Pero la sexualidad Las pasiones Los deseos Son universales Exactamente Exactamente Nos vemos Reflejadas Sí o sí En cada uno De los tramos De este Tremendo Poemario Quienes Hemos tenido Este lujo Esta primicia ¿No? De poder recorrerlo Realmente Lo recomendamos Y ya que estábamos Con Mayra Tengo una preguntita Mayra Sí Y seguramente Me la vas a responder Con un poema Que anda Por la página 16 Porque Me encantaría Saber Cómo se conquista Tu territorio Qué buena pregunta Adelante Vamos a leerlo Vamos a leerlo Anarquía De la piel Reniego La cavidad Vacía Depósito De reverberaciones De impulsos Patrimoniales Desbordo Las concavidades Brotadas De flamboyanes Retumban Rebaten Reivindican Mi territorio No se conquista A fuerza De mortero Esta Región Telúrica Vive En la anarquía De la piel Cuerpo Isla Descolonizada Isla Cuerpo Sin colonizar Mi bandera epidérmica Bandea Libertad Desde la cuna De mi gestación No es tu vía Es mi sendero No es tu comparsa Soy Mi propio Jinete Mi propia Jinete Posdata No mansilles El torrente De tu fuente Eso me encanta Fíjate que ahora Ahora mismo Que mencionas El posdata Lo vi continuamente En tus poemas ¿Cuál es el sentido De ese remate? Pues Las posdatas Se originan De una tradición Oral Porque mi abuelo Tuve la gracia La dicha De contar con él Hasta los cien años Y él por las noches Reunía A sus nietos Y nos Empezaba a hacer cuentos De brujas Nos hacía cuentos De duendes Bueno Muchísimas cosas Y al final De cada historia Él nos hacía Como una prueba corta Una evaluación En una oración En una palabra ¿Cuál es el mensaje De la historia? Y yo pienso Que ahí está La génesis De mi posdata Yo comienzo Con las posdatas Con la poesía Y luego lo traslado También A las narraciones En muchas ocasiones Son un camino O un sendero Para que el lector Reconstruya Ese texto En otras ocasiones Estoy diciendo Este es El lado semántico Por donde yo quiero Conducir La lectura Así que es un juego Un juego Una sentencia En ocasiones Abrir el paso Para la búsqueda Para la búsqueda De significados Y en otra Les estoy diciendo Esto es lo que yo Quiero decir Ah ya veo Ya entiendo Entiendo Pero mira Ahora mismo En este poema Que tú acabas de leer Hay un sentido Y justo Yo creo que a eso Venía la pregunta De María Inés Un sentido Como de De vocación De un ímpetu De a mí no me conquistas Con brusquedades Sino De esta otra forma ¿No? Yo siento que de alguna forma Era lo que decía Claro A lo que quería llenar Sí porque De qué manera Podía tocarte Claro Es el juego Del lenguaje Del amor A la intimidad Pero también estoy diciendo Que yo determino Cómo se da el juego Y yo determino El cómo se da el juego También es un poco Esa lucha Con las fuerzas dominantes Y lo que es El sistema patriarcalista Y por otra Ahí tenemos otra Pequeña interrupción Sí Este Es que Nombró Al patriarcado Y entonces Seguramente Ahora sí lo escucha Adelante Perfecto Venga Pues le estaba mencionando Que es un poco también Mi Mi respuesta Mi acto De transgredir El orden A todas esas conductas Que responden A la norma De lo que debemos ser Las mujeres Lo que debemos sentir Cuál es nuestra función En la sociedad Y cuando menciono La isla Pues un poco Aquí la La política En términos De nuestra situación Colonial Y trabajo El cuerpo Como una colonia Porque el sistema De opresión Cómo lleva a esa mujer También A sentirse disminuida Y esa es la línea De esa De esa De esa Excelente Excelente Gracias Muy bien recibida Aquí en nuestro corazón Marieli Justamente En esta misma línea De la que estamos hablando En la página 12 Hay un poema Que se llama Autoinduligencia De la misma manera Que comentaba Justamente ahorita Yo también Lo siento Reaccionario ¿Puedes leernos Por favor? Autoindulgencia Vamos por ahí Sí Autoindulgencia Rechazo Amores Enraizados En mentiras Trenzados A la contienda Y al llanto Clavados Al colgado Del pasado Un brazo A acuerdos De paz Que no se firman Que se cumplen Como respiros De almas Vivas No apetezco A ruegos Sonrisas Paulatinas Ni a exacciones Un orgasmo De lealtades Ni a gritos Clamar bondades De alegrías Prolongadas Que el hambre De tu nombre Se me repite Se me repita Clemente Que el cielo Ensevado Te me multipliques Como lengua versada Y en la prohibición De regocijo Nos acurruque La verdad ¿Qué hay detrás De rechazo Amores Enraizados En mentiras? ¿Qué hay en esa postura? Yo creo que es un poco De Reivindicación ¿Verdad? El concepto Del título De la auto Indulgencia Estoy gestionando Mi propio Perdón Por haber permitido Por haber permitido En algún momento Llamar amor A lo que en realidad Era falsedad Y lo que ocasionaba Tanta pena Y consciente de eso Y consciente De mi gestión De auto Perdón Pues declaro Que eso No lo permitiré más En mi Erótica Hay mucha tristeza Parto ¿Verdad? De mis Vivencias Y Choca un poco Porque se Entiende Que siempre La La erótica Va Atada Al goce Pero sí Hay Hay un goce En Salirnos ¿Verdad? De una Erótica Que no Se relacionaba Intrínsecamente Con el amor Correcto Y ese goce También Hay que Ser Claro Y saber Diferenciar Y saber Decir En qué Momento No más Justo En esa Misma Una página Antes En ese Mismo tono Y bien Lo dicen Ustedes Hay como Una Misma Un mismo Sentir En esta Parte De los Poemas Está El hombre Que me Quiera Y Tania Nos dice Cómo es Ese hombre Que me Quiera ¿Es correcto Tania? Sí Claro Claro Sabiendo que Todo deseo Es también Una construcción ¿No? Sí Y cómo va Entrelazado Me asombra De verdad Bueno Es como Decían también Las compañeras Es una afirmación Porque Quien no tiene O sea Desde pequeña La cultura Te dice Qué es lo que Tienes que mirar Qué es lo que Tienes que amar ¿Verdad? Cuál es el ideal ¿No? Y te hacen Todos estos cuentos De hadas Y tú Quieras o no Estás dentro De la cultura Y tu sociedad Pues te condiciona También Entonces pues Hay una Es una declaración Con respecto A las cosas Que sí Que me han funcionado Que no me han funcionado Dentro de una relación Entonces pues sí Es una Es una proclama Digamos Es un canto A la libertad Del deseo De lo que Quiero como mujer Lo que me gustaría ¿Verdad? Este Una declaración De amor Sobre El hombre Que esté conmigo ¿No? Un poco Por ahí va El asunto ¿No? Pero que aplica A cualquiera Bien ¿Puedes leernos El hombre que me quiera? Dice El hombre que me quiera Debes saber Que no altero El tejido multiforme De mi existencia Aunque pese Sobre mí La soledad Que no espero más Pero tampoco menos De la cómplice Caricia robada En la madrugada Que al auscultar Sobre la oscura Tierra De mi cuerpo Los laberintos Ahogados Entre tinieblas Violados Y soslayados Con el paso Del tiempo No tema Ver mis cicatrices Raíces De un cuerpo Tallado En la penumbra De las pequeñas muertes Que sepa Que no es locura Ni histeria Ni maleficio El caudal Apalabrado Contra el miedo Y el machismo Que he naufragado Desnuda Sobre las aguas Quemada Que me han Cocido con sales Y me han Cortado las alas Debes saber Debes saber Que al amarle No me diré Seré turpial Ciclón Trandilla Sin rieles Líneas Sin coordenadas Maremoto Cataclismo Puente En medio De la nada Y entre océanos Abismo Oh Tribu altiva Que en sus partos Aguerriado Por un verso Celebrando Cuerpo y gozo Gozo y cuerpo Del deseo Extraordinario Extraordinario Tania Que lo menciones De esa manera Porque justo Justamente A veces El precio De definir Lo que yo quiero Puede ser La soledad Pero De acuerdo Al camino Andado Por cada una Y vuelvo A insistir Sobre ese Diálogo interno Es que uno Decide o no Pagar ese precio Y a cambio Uno tiene Una Una gran paz Una gran Tranquilidad Y sobre todo La conciencia De estar siendo Honesta Con uno Misma Querida María Inés Que festín Que festín Este Y me surge Una pregunta A partir De lo que Nos comentaba Recién Marieli ¿No? Tristeza Hay En su Poesía Erótica Lo definió Con una Sola palabra Me encantaría Que tanto Tania Como Mayra Nos definan Su poesía Erótica Con una palabra A ver Que Que surge Mayra Resistencia 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 Tania Que buena Que buena Pregunta Bueno Yo creo Yo creo Que somos Dadoras ¿Verdad? Dadoras Esta Sí La inerta Regnada Del Dars Bueno Y justamente Hay un poema De Mayra En la página 77 Que Tiene que ver Justamente Con esto Que estás diciendo Tania Con la Concavidad ¿No? Somos Receptoras Y dadoras Somos Este Esa Primera Cuna Ese Cuenco Y Somos También La flor Somos Lo que Estalla Entonces Nos encantaría Escuchar ese Poema Mayra ¿Puede ser? Claro Claro Concavo Viento Seco De Angustias Tempestad De Estados De Olvido La Simetría De Los Cuerpos Destiñe El Amanecer Bailamos La Sombra De Las Heridas Bailamos Al Compás Del Vacío Ritmos Configurados Con La Lluvia Fresca De Tu Piel Contoneo Rabioso De Anclados Con Cruces Gimes Desde La Rebeldía De Tu Existencia Gimes Desde La Verdad De Tus Ancestros Mueves Tus Entrañas Mueves Tus Soledades Mueves Tu Verdad Viento Tiempo De Angustias Tempestad De Estados De Olvido Estalla Mi Paso Desnudo Post Data Con Autor Puertorriqueña Vanesa Droz De Esperar Un Cuerpo Con Todas Sus Cruces Para Que Nos Haga Irreverente El Amor Guau ¿Qué te parece Esther? Realmente Esas Esas Postdatas Este Que Que Tienden Cuando Te Te había Escuchado Esta Anécdota De De Tu Abuelo En Otra De Las Presentaciones Que Hicieron Y Me Pareció Fascinante Porque Sería Como Una Especie De Moraleja O Como Una Especie De Canto Final Dentro De Cada Uno De Los Poemas Y Y Realmente Me Me Parece Un Hallazgo Fascinante Tan 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 Importante Como Una Expresión De Marielly En Un Poema De La Página 46 Que Dice Antes De Sabernos Teníamos Vaticinadas Las Miradas Me Encantó Me Fascinó Marielly Nos Compartís Aquí Estoy En La Búsqueda Por eso Yo les voy Anunciando Las Páginas Para Que Se Vayan Moviendo Porque Ustedes Imagínense Que Nosotras También Tenemos Que Buscarlos Y Por Ahora Por Ahora Los Tenemos Solamente En Formato Virtual Digital Pero Realmente Esa Expresión Antes De Sabernos Teníamos Vaticinadas Las Miradas Me Pareció Tan Este Casi Bíblico Casi Bíblico No Realmente Me Encantó Así como Acabo De decir Que Esta Conjunción De Ustedes Tres Estaba Escrita Desde Toda La Eternidad Yo Estoy Convencida Esas Miradas Me Dicen Algo Parecido Adelante Bien Este Poema Se titula Besarnos La Poesía Tiene Que Ver Un Poco Con Lo Que Tania Estaba Conversándonos Cerca De Esa Construcción De La Agencia Y Dice Así Besarnos La Poesía Que Cada Gota De Aliva Sea Un Depósito De Versos En La Piel Que En Los Aguaceros Lunares Nos Encontremos Motivos Pensé Tenernos Antes De Encontrarte Ahora Sin Lima Obligada Me Hincos Sobre Un Libro Que Narra Procederes De Un Enredo De Dedos Que Desconocían Lo Que Era La Carne Enamorada Besarnos La Poesía Es Mordernos Las Espaldas Para Girar Y Vernos En Las Que Antes De Sabernos Teníamos Batinadas Las Miradas Que Cada Gota De Póxima Alcance El Cauce Y Se Desborde Que En Los Charcos De Sudores Nos Perdamos Sorprendidos Pensé Tenernos Antes De Encontrarte Ahora Con Me Levo Sobre Un Libro Que Narra Procederes De Una Lingüística Aplicada Que Desconocía Lo Que Era La Carne Enamorada Seamos Saliva Y Póxima De La Poción Depósito Y Cauce De Un Poema La Piel Y El Desborde Seamos Aguaceros Y Charcos Lunares Sudados Encontremos Los Dedos Para Que Se Pierdan En Las Lenguas Enredemos La Carne Y Apliquemos La Carne Para Que La Poesía Proceda A Narrar Enamorada Besarnos La Poesía Es Rasgarnos Las Espaldas Para Girar Y Vernos En Las Que Antes De Sabernos Teníamos Vaticinadas Las Miradas Hincada Y Elevada Te leo Como a un Libro A la Metáfora Encontrándote Y Encontrándome Como Cuando Por Mucho Los Besos No Leían Nada Mariel ¿Y qué Se Necesita Para Tener Un Poder Así De Traspasar Al Otro A Través De La Mirada Lo Explico Un Poquito Fíjate En El En El Texto Del Epílogo En Somos Indecentes Yo Creo Que Las Mujeres Cuando Aprendemos A Percatarnos Nos Convertimos En Mujeres Bien Peligrosas Por Mucho Tiempo Seguimos Instrucciones Y Queremos Cumplir Con Unos Cánones Cuando Nos Percatamos De Cómo Funcionan Las Estructuras Sociales Cómo Funcionan Las Psiquis Que Han Sido Guiadas Hacia La Cancelación De La Pasión Del Cuerpo De La Poesía De Tantas Actividades Liberadoras Pues Nos Convertimos En Peligrosas Al Percatarnos Del Sistema Al Que Estamos Expuestas Por Eso Siempre Que Hablo De Poesía Erótica Establezco Que La Sexualidad El Cuerpo El Goce El Orgasmo El Contacto Son Solamente Pretextos Y No De Solamente La Escusa Sino Del Concepto Pretexto Literario Antes Del Texto Para Configurar Unas Nociones Mucho Más Profundas Que En La Sexualidad Hallemos Nociones Políticas Sobre El Cuerpo Nociones De Liberación Remembranzas De Lo que Ya no Queremos Vivir Para Sanarnos Nociones Mucho Más Digamos Lógicas De Lo que Debería Deberíamos Aspirar Por Ser Entes Dados Al Goce Entre Tantas Posibilidades Me Gustaría También Sí Me Gustaría También Aquí Un Poco Añadir Que En Este Proceso Todas Las Veces Que Nos Reuníamos Era Un Acto De Descubrirnos Porque Teníamos Poesía Claro Está Pero No Por lo menos De mi Parte No habíamos Tomado Ese Momento De Alinearnos En Una Dirección Esquemática De Una Poesía Erótica De Mi Parte Yo sé Que Mariel Sí Porque Mariel Tiene Ya Varias Antologías En Esa Dirección Y Ese Acto De Presentarnos Ante La Otra Y Ante El Otro También Es Un Pronunciamiento Y Ese Pronunciamiento Nos Lleva A Mirarnos Desde Lo Que Somos Lo Que Hemos Sido Y Lo Que Queremos Ser Y También Estamos Trascendiendo Esas Dicotomías De Género Que Es Importante Que Lo Señalemos Porque Esto Es Una Forma De Arte Para Ser Disfrutada A Través Del Ritmo A Través De La Sonoridad A Través De La Imagen Y Del Uso Del Lenguaje Quería Por ahí Añadir Acotarlo Interesante Interesante Lo Que Apunta Mayra Porque Esta Construcción De Esta Obra Realmente Ha Generado Toda Una Renuncia Y Un Desnudarse Primero Entre Ustedes Con Las Compañeras Ir Viendo Y Realmente Cuando Alguien Se decide A Abrir Sus Manos Y Mostrar Al Otro La Creación Está Desnudándose Está Permitiendo Que El Otro Avance Sobre Este Ofrecimiento Y Cuando Es Este Tipo Este Tipo De Obra Realmente Qué Bueno Que lo Traigas Mayra Porque No es Algo Como Como es que Acá nosotros Decimos No es Soplar Y Hacer Botella No es Algo Que se Hace Livianamente Y Decir Bueno A ver Vos tenés Tu papelito Traelo Juntamos Juntamos Con Este Y Armamos Y Generamos Un libro Hay Toda Hay Toda Una Una Transformación Interna Íntima Primero Desde la Factura Para Después Poder Ofrecerse Y Entonces Qué Interesante Que Lo Traigas Para Justamente Para Seguir Sembrando Para Seguir Haciendo Camino Y Que Aquel Que Decida Emprender Una Aventura Parecida Sepa Que Hay Todo Este Proceso Verdad Tania Qué Querés Comentarnos Sobre Estos Motivos Estas Razones Te costó A vos También O no Te pareció Más Natural Fue Más Sencillo Para vos Yo Creo Que La Poesía Es Un Acto De Liberación La Poesía En sí Entonces Lo erótico Realmente Es inherente Al ser Humano Quizás A las Mujeres Se nos Ha Digamos Dirigido A que Sentir El cuerpo Puede Ser Problemático Y Entonces Aprender A sentir Y Liberar El Deseo Porque Realmente Es una Reivindicación Del Deseo Porque No Puedo Apalabrar Lo Que Siento Porque No Puedo Apalabrar Lo Que Quiero Lo Que Deseo Que El Otro Haga Con Mi Cuerpo Hasta Donde Yo Permito Que Entonces Este Último Digamos Este Último Siglo Pasado Ha sido Un Poco Ese Despertar De Muchas Mujeres De La Voz De La Mujer Con Respecto A Esos Temas La Mujer Ha Ido Abriéndose El Camino Pero Todavía Con Lo Erótico Hemos Tenido Un Yo Soy Mucha Resistencia Porque Es Por eso Un Acto De Liberación Entonces Y quizás Por eso Fíjate Si me hago El psicoanálisis No lo hago sola Y sueño En hacerlo Conjuntamente Con la tribu ¿Verdad? Con otras mujeres Acompañamiento El acompañamiento Con quien compartir Ese hilo De la vida Porque hay continuidad Entre nosotras Las mujeres Hay una continuidad Que ojalá todas Lo entendiéramos ¿Verdad? Y no nos Hicieramos Tania Proceso Y un poco Y un poco Quitarnos la vergüenza Pero la vergüenza En tribu Sí, porque Te comento No he tenido tantas Pero 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 Yo no sé Yo estoy segura que sí Pero como mujer escritora Cuando A veces otros Inclusive escritores Varones Leen Poemas de uno Erótico Hay Hay cierta Burla Entonces Yo la he sentido Yo la he recibido ¿Lo entiendes? Este Este poema Lo tengo que leer En un bar O acostado En una cama Contigo Entonces Eso no es Eso no es Entonces Desde otro lugar Nosotras Yo creo que Podemos también Hablar del deseo Y cuál es el problema ¿No? Exacto Cuando Exactamente Cómo manejar eso ¿No? Sí Cuando menciono El asunto De la vergüenza También estoy Aludiendo A que Todavía En algunas ocasiones Tenemos que Decirle En voz baja Lo que sentimos Cuáles son nuestras Pasiones y deseos Porque para algunas personas Es malsonante Y nos van a señalar Para algunas personas Mismas y también Con las personas Más cercanas Y tal vez Con la persona Con la que más Tendríamos que tener Confianza Y sin embargo Aparecen ¿No? Aparecen Esas Esos Esos temores Eso ¿Qué va a pensar? Si le pido Si le digo Si le digo Que no me gusta O si le digo Que me gusta más O que quiero O que quiero Tal cosa O que quiero O que quiero Realmente Es fascinante Este tema Hay un poema De Tania Que Yo lo Lo digo Como Antinerudiano Antinerudiano Me fascinó Sinastría ¿No? En la página 95 Tania Si querés Búscalo Búscalo Tranquila Pero realmente Me parece Tan Tan maravilloso Y yo Este Amo la poesía De Neruda ¿No? Pero Pero Me hiciste ver Ese otro costado Ese Esa otra Forma De Pensarlo Y bueno Realmente La verdad Es que Él después Dijo ¿No? Que no había sido Demasiado feliz Ese poema Y todo el conjunto Tal vez Es porque Se dio cuenta De De estas situaciones Pero no lo sabemos Adelante Tania Tengo que hacerte La anécdota Porque A ver Los poetas A muchos poetas No nos atrevemos Tocarlos ¿Verdad? Este Lo que pasa es que Aunque me gusta mucho La poesía de Neruda ¿Verdad? El gran poeta del amor Y luego cómo hablar del amor Si ya Neruda dijo tantas cosas Siempre se puede Yo creo que el amor Es inagotable En términos de la escritura ¿Verdad? Hay que Hay que Pero hay que trabajar Hay que trabajar Cuando uno va A A crear ¿No? Ese poema Yo siempre lo odié Musicalmente Me gustaba Pero no entendía Por qué había que callarse Entonces Siempre estaba Como un debate Entonces es una Una contrapropuesta Realmente amorosa Con respecto A lo que para mí ¿Verdad? Porque uno le imparte Sus valores Sus principios También eso está ahí Yo no me puedo Separar de lo que yo soy ¿Verdad? Y de lo que he sido Y de lo que De la familia que he tenido Para Para uno ¿Verdad? Tener esa conciencia Que va adquiriendo Y sigue uno aprendiendo Entonces Desde Desde ese Amorodio Ese poema Realmente lo odié Entonces Es la construcción De este otro Que es una contrapropuesta Al de Neruda Y dice así Me gusta cuando hablas Porque estás Tan presente Y escuchaste en mi verso Que mis labios te tocan Y mi voz Rosa el cielo Y tus ojos Mi boca Y parece que el mar Remontara Otro verso Como todas las cosas Llenas del alma nuestra Emergen nuestros nombres Llenos de cosas vivas Caracola del alma Que rehace el destino Tu palabra en mi cuerpo Exuda melodías Me gusta cuando hablas Porque estás tan cercano Y tu verbo nos honra Caracola despierta Y oyes mi canción Y la historia se quiebra Porque no he de callar Porque no he de callar Y tu amor Lo celebra Déjame enarbolar Nuestro canto Jilguero Bravillo de esperanza Sempiterno Sin tiempo Somos una bandera Hondeando entre los sueños Una febril quimera Que rechaza el silencio Me gusta cuando hablamos Me gusta cuando hablamos Porque estamos presentes Y un respeto a ese diálogo Que seguramente Tacharía el me gusta Cuando callas Hay algo que me encanta De ese poema Y es que No es un poema Vengativo En que Te vas a callar Eres tú A mí me encanta Cuando tú hablas Aunque previamente Me hayas pedido silencio Te estoy explicando Que no Me quedaré callada Porque Te debería gustar Tanto como a ti Escucharme Así que es Un poema Más que vengativo Reivindicador Por eso Por eso rescato La ternura ¿No? Con la que ella Este Se lo dice Y el rescate Del diálogo Y el rescato De El rescate De las dos voces Así que Fantástica Adelante Esther Querida Justo en esta Conjunción De 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 lo que es Me encanta Un Poema De Mayra Está en la página 112 Que tiene que ver Con El yo soy Pero conjugado En la otra persona Eres Lo tienes por ahí Mayra Sí Sí Lo comparto Gracias Eres Eres Otros Me miran Me tocan Me besan Me huelen Me saborean Me mienten Desaparecen Pero siguen siendo Otros Tú no eres El otro Tú eres Otros Se sienten Poseedores De la mujer Que me habita Otros Se aproximan A las brasas Aún encendidas Otros 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 Entran Y salen Sin ser vistos Y menos vividos Otros esperan Que teja El edredón De la eternidad Son otros Tú Has entrado Para matarme Desposeerme Desangrarme Deshabitarme Tú No eres El otro Tú Eres Postdata Podrías Informarme Cuando me Retiras Es el tridente Ya oxidado Cuéntame De eso Último Yo iba En un sentido Yo iba En un sentido Pero eso Cuéntame Esto es El mundo De las contradicciones El mundo De las contradicciones ¿Cuántas veces Soñamos Con Esa Relación Ideal Y la construimos Y la construimos Falsamente Porque En nuestro interior Sabemos Que no es Y vamos Armando Ese muñeco De lo que queremos En una relación Pero es nuestra construcción A la hora de la verdad No es Y entonces No sé si me entienden Un poco El juego De la contradicción Y entonces Yo un poco Esto Fue producto De una conversación Con unas amigas Porque en una ocasión Me decían Si yo Tuviera la posibilidad De ir armando Todo lo que yo quiero En ese ser Que me acompañe El resto de mis días Armar Esas piezas Y a partir de eso Yo escribí Ese tú eres Pero al final ¿Qué pasa con el tridente? Es que ¿Quiénes somos En ocasiones Nuestras peores enemigas? Pues nosotras mismas En muchos sentidos Y ahí empieza A conjugar Esa lucha Que tenemos las mujeres Con la construcción De una pareja Pero también Ahí está el elemento De lo que es La normativa Y lo que nos dicen Qué significa Ser una mujer Y tener una relación En pareja ¿Verdad? Esa heteronormatividad Y cómo se construye Una relación Y también juego Un poco Con esos elementos Ah, ya veo Me llevabas así Flotando Y flotando Y de repente ¡Pum! El aspecto del tridente Fue un cierre Este Espectacular Mi querida María Inés Yo no quisiera Considerar El tema del tiempo Pero creo que estamos En un momento Muy adecuado Para ir afinando Una parte Que es muy importante En Derrámate Que son justamente La parte del epílogo ¿Es correcto María Inés? Es verdad Es verdad Estamos ya Pasando la hora De transmisión Es increíble Pero la verdad Es que podríamos estar Mucho tiempo más ¿No? Con todas Yo no sé Si ya Les parece Abordar Ese Epílogo De cada una De ustedes O si quieren Antes De llegar al epílogo Elegir Un poema Cada una Cada una ¿Sí? Entonces Después Cerramos Con el epílogo Para escucharlas En ese remate Magistral Que han dado Que han dado A este Derrámate ¿No? Vamos entonces A pedirle A Mayra Si tiene ya Elegido Un poema Claro No sé si No sé si tu preferido No sé si el que elijas En este momento Pero va a ser Pero va a ser El que tenga Que salir Ya Ya Pues Por aquí Un poco al azar Un poco al azar Cuerpos líquidos Página 20 Cuerpos líquidos Absorben La piel consumida Recorre El rastro De la memoria Inhala Con cavidades húmedas Exhala Bocanadas De latidos Por explorar Pierdes La membrana De las sensaciones Arropas El sudor Viajas Por El viento Perdemos La noche Con la sombra De tus suspiros Absorbemos La fruta perdida En el Tiempo De lluvia Fresca Sus ojos Ahuyentan Mi desierto En llamas Cuerpos líquidos Absorbidos Por la piel Me derramo En tu era Repulgente Remontas En silencio Por cada Expiración Ahogas El silencio Del olvido Gravito Guau Excelente Muchísimas gracias Mayra Y vamos a Tania A ver Qué poema Elige ella Para regalarnos Especialmente En esta noche Este es el poema Que cierra La tercera parte Del libro Tiene los Los imperativos Que marcan Las divisiones Del libro Después de poemas Purtivos Y dice así Dice Sírveme El magma Inagotable De tu delirio Encierne De tu semillero Nocturne De tu frutal Indulgente Segué poema Abierto Que tu cuerpo Secuestre Metáfora Mojada Y dulce Húmeda Y transparente O émame En un verso Impuro De rima Libre Que no cese Seamos en Asílabos Inversos Y sin Alefas Ardientes Exhalaremos Onomatopeyas Anadiplosis E hipérboles Con lascivia Entre los labios Y deseo Entre los dientes Encontrémonos Gimiendo Haikyos O soneto Si prefieres Yo leeré Todas tus estrofas Tu mi lengua Incandescente Gritaremos Palomas azules Invocaremos Serpientes Marinados De caricias Entre eros Y la muerte Gracias Excelente Muchísimas gracias Gracias querida Tania Y vamos a Marieli Al poema Que elijas Ofrecernos En este momento Voy Antes de De ir al poema Se me quedó Un pensamiento Ahorita Me ha quedado Latiendo En la cabeza Cuando construimos El libro Teníamos unas nociones Que queríamos cumplir Y era precisamente No cumplir Con las expectativas De los lectores ¿Verdad? Queríamos ser Los honestos Posibles El erotismo Se presta Para una lista De posibles temas Y no quisimos Que fuese Una lista De cotejo ¿Verdad? No queríamos Enumerar Posibilidades Para ir Marcando Por ejemplo Está de moda La poesía erótica Un tanto más Pornográfica No nos interesa No nos interesa Entrar en eso Está también En boga Y es muy importante La literatura Erótica Homo Erótica Lo cual tampoco Hemos experimentado Y por lo tanto Trabajarla Pues no No era parte De la honestidad Del libro Que queríamos Sentir Tampoco Estábamos Interesadas En ese Romanticismo Clásico Que Que suele Darse Cuando se Apalabra El cuerpo Así que Preferimos Fluir En el En el mar De nuestras Experiencias Sobre Lo erótico Y no necesariamente Cumplir con una lista De cotejo Sobre lo que La erótica Debe ser Y lo que esperan Los lectores ¿Verdad? Esta es nuestra Experiencia Excelente Excelente Aporte Y después De tu poema No quiero Dejar pasar Algo que tiene Que ver Con el sueño De Tania Así que Vamos a tu poema Y después Les hago una preguntita Pues Para continuar Con los Imperativos Voy a leer El poema Quiéreme Visualízame En tus manos Interes de colores Pura piel En tu piel Hazme Escurrir Entre tus dedos Dame Palabras Al aire Sin temores Preciosas Promesas Que intiman Como dos Puntos negros Que se superponen Sentirás Que sientes Hazme Tierra Mojada Expulsa Tus silencios Hazme correr Tus manchas Expulsa Tu lengua Que te borraron Trázate Una sonrisa Con caricia Sentirás Que sientes Simple Es muy simple No te burles No te burques Nos comeremos Los dedos Posarás Tu índice En mis labios En mis labios Lo lameré Y degustaré Con mis dientes Afilados Y me regalarás Un gemido De pasión Voluta Sentirás Que sientes Hazte amado En mí Que soy De verso Y carne Dime Lo simple Que me quieres Escurrida Que mi boca Eres más libre Que me sueñas Desnuda Sentirás Que sientes Clávate En mis pupilas Que te tragan En cada Contienda Amorosa Y dime Que saboreas Tus palas Por mí Que soy Fértil Rica Apurulante Pídeme Que te susurre Una idea Cualquiera Porque quieres Mi respirar Cerca de la nuca Sentirás Que sientes Soy en mi cuerpo Una que contigo Escapa De fronteras Movedizas De miedo Quiero ser Tu bocado De pecado Tu constante Cuerpo De memoria Tu deseada Carne sublime Tu alcoba De íntima Lectura A media luz Ese espacio En que eres Simple Porque por fin Sientes Que algo Sientes Excelente Excelente Muchísimas gracias Querida Marielly Y hablar un poquito También de La estética Del libro De Este Los Las gráficas El arte Que tiene La tapa Esas tres figuras Vienen del sueño De Tania O ya Ya estaban Les diste forma Quien se encargó Del arte De tapa Y de Los distintos Separadores Que vamos a encontrar En el transcurso Del libro No sé No sé No sé quién Me quiera Hablar un poquito De eso Es una obra Magistral De Marielly Así que un aplauso Y un reconocimiento De su labor Artística Sí Pero sí tiene que ver Un poco con el sueño Tania Lo puedes exponer Como tú En el sueño Viste a las mujeres ¿Recuerdas que nos narraste? Sí Pues en el sueño Realmente habían tres siluetas ¿Verdad? Y yo no sé dibujar Eso yo no lo sé hacer Entonces Un poco le planteaba A ellas Mi idea Porque el cuerpo Que se viera Pero no Que se entendiera Que era un cuerpo femenino Porque el libro Es muy femenino Y entonces Marielly Trajo su propuesta Y nos trajo Estas mujeres Desnudas Que cuando las vimos Cada una Se identificó Con una Y dijo Esta soy yo ¿Verdad? Qué hermoso Qué hermoso eso Qué lindo Entonces Pues ya Marielly Fue La verdad Que Como Como que adivinó El corazón Y el pensamiento ¿Verdad? De lo que se iba tejiendo En un sueño ¿No? Pero sí Sí Fue una hermosa coincidencia Y un trabajo también Muy especial Bueno Entonces Ahora sí Querida Esther Si te parece Vamos a ir A abordar Este epílogo Que han construido Entre las tres ¿Sí? Y Y vamos a la lectura De De ese De ese canto Casi ¿No? Ese Somos Indecentes Que está Abordado Desde el punto De vista De cada una De ustedes Empezamos Con Mayra Claro Vamos Adelante Somos Indecentes Somos Indecentes Desde el día Que elegimos Amarnos Con la robustez Del viento O el gimoteo De la luna Desde la alborada Por los brebajes Del cuerpo Soy Desde mi impúdica Manera De transitar Por la piel Los pensamientos Desnudos Escavan la duda Y la aflicción Por tenerme Sí Indecorosa Dirían Por vociferar Al compás Huracanado Los dictámenes De la supremacía Irracional Del sentir Vivir Y exigir Ovaciono Mi desenvoltura Porque me acompañan Las cruces De tantas mujeres Sin voz Ni epidermis Ensalzo Mi revestimiento De redención Por todo el camino Recorrido Olvidado Sembrado Aniquilado Somos Indecentes Posdata Defina El concepto Indecencia Está silenciada Esther Esther Gracias Justamente A tono De un texto Que como comentaban No está hecho Para Para ser Complaciente Entonces En ese tenor Debe pensarse Qué significado Puede darse A esa expresión Somos indecentes Mi querida Tania Somos indecentes Con el carimbo Y el látigo Opresor Quebrando El cuerpo Amonestadas En la balanza De las brujas De las estirjes De las cosas En una Que larre Permanente Indecentemente Osadas Pariendo Y criando Hijos Hijas Propios Y ajenos Entregándole Al estado La prole Que él Destrozará Indecentes Y juzgadas Carcomidas De silencio Endolzando La cena Y a oscuras Leyendo Enterrando Y desenterrando Palabras Pulpas Sueños Indecentes Sí Somos Indecentes Antiguas Efigies Hurdiendo Pasiones Con el vientre Roto Alquiladas Vendidas Violadas Respirando El aire Sucio De cada época Y filtrándolo Filtrándolo Somos Indecentes Usurpadas Espiadas Y diosas Impías De la matria Turciendo Las heridas Del tiempo Sostenidas Por la locura Y el amor Que sin conocer Te aterra Desempolvando El odio Histórico Y exhumando La belleza Somos Indecentes Que fuerte Que fuerte Que fuerte Indecentemente Osadas Pariendo Y criando Hijos Hijas Propios Y ajenos Entregándole Al estado La prole Que él destrozará Mi querida Marielly Somos Indecentes Vamos para allá Bien Somos Indecentes Las heridas Leemos cuerpos Al ritmo De seis Puntos Que se distribuyen En las rupturas De las existencias Más Desgarradas Alma Sesera Piel Intentos Otredades Derrames Leemos con los dedos Esos relieves Que se endurecen Por cada Heretismo Niño Se debaten Por cada Polución Desenamorada Que se forman Por cada Orgasmo Interrumpido Que se hacen De un cuero Que se convertirá En nunca En nada Cuando leemos Somos Indecentes Y los cuerpos Se empequeñecen Bajo nuestros Apenses Articulados Acaricias La indecencia Se nos convierte En arte Adivinatorio Sabemos Que las piernas Tiemblan Bajo el Priapismo Que las manos Resuman Inseguridades Vacilaciones Que nunca Se alivian Aunque el abrazo Se prolongue Bajo Frazadas Y sonrisas No ensayadas Cuando adivinamos Somos Indecentes Y esos cuerpos Se balancean Como péndulo Erguido Que pronto Desfallece El llanto Se iracula Hacia adentro Leemos Que las palpitaciones Duyen Bajo la materia Que los suspiros Confiesan Disfraces Oscilaciones Oscilaciones Que nunca Se tajan Aunque el gemido Se dilate En la garganta Y las moliendas Para otras La indecencia Se nos ancla En la mirada No se ciega Ni en la unión De pestañas Para percibir La muerte Piadosa Que nos detonan En cuevas Más Más Ecosas Almas Cera Piel Impuestos Otredades Derrames Los seis puntos Se conjugan Al ritmo En que las grutas Son exploradas Por dedos Que se posan En los ocelos Tristes Que a falta De danza Leen Que nada Y nunca Son suficientes Para volver a ver El roce Los lee Y los adivina Esos ojos Observan La indecencia Como bolleristas Que orgasmean Aunque solo Quisieran Aprender A leer Majestuoso Muchísimas gracias Gracias Querida Marielly Gracias A las tres Realmente Hemos Hemos pasado Un Un rato En compañía Exquisita Esta Anécdota De esta Experiencia Yo creo que Que siembra Que convida Que contagia Que convoca A muchas otras Obras A muchos Otros creadores Y Están haciendo Historia Chicas Felicitarlas Porque no es Fácil Yo he tenido Oportunidad De Compartir Libros Con Otros Con otros Poetas En algún Caso Con dos Mujeres En otros Casos Con Con varones Y No es sencillo No es sencillo Y no sé Si me hubiera Por ejemplo Animado A una A una Temática En la Que Me Reconozco Soy Muy Aprendiz Soy Vengo En carreta Siempre le digo A Mariel Y vengo Como 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 Tortuguita Muy Muy Despacio Y tampoco Quiero Tratar De Forzarme A nada Trato De que Todo Sea Lo más Natural Posible Por eso Las Admiro Profundamente Y Nos gustaría Con Esther Estábamos Hablando Que Nos gustaría Que Cada Una De Ustedes Deje Un Mensaje Antes De Despedirnos Por Supuesto Necesitamos Saber Cómo Se Consigue El Libro Si Si Está Disponible Eso Antes Del Mensaje Entonces Cuéntenos Cómo Lo Conseguimos A dónde Está Disponible Para La Gente De Puerto Rico Para La Gente Del Extranjero Que Nos Está Viendo Quién Nos Cuenta El Libro Está Disponible En Las Librerías De Puerto Rico En La Norberto Y En La Librería Mágica Y También En La Página De Editorial Arete Boricua Pueden Comprarlo También De Manera Que Se Lo Envíen ¿Verdad? En Línea Perfecto Sí, sí, sí Tenemos Una Página Es Editorial Arete Boricua Punto Com Pueden Hacer Su Pedido Y Enviamos El Excelente Cada Una Cada Una De Nosotras Tiene Libros Para La Venta También O sea Que Por Autogestión Estamos Trabajando La Distribución Está Bien Entonces Se Contactan Con Cualquiera De Ustedes Tres Y También Pueden Conseguir Su Ejemplar Me Parece Fantástico Y Entonces Vamos Para Despedirnos Ya En Esta Noche Hermosísima Tus Palabras Tania Tu Mensaje Lo Que Quieras Dejar A La Audiencia Y De Acá A La Eternidad Digo Yo Porque Hasta Que Desaparezcan Las Redes Sociales Esto Queda Y Va A Seguir Resonando Adelante Bueno Como Bien se Ha dicho Reiteradamente Ha sido Un libro Que Trabajamos Mucho No fue Un libro Tampoco No es Un libro Azaroso Es Un libro Que Mide La Palabra Que Mide La Música Que Mide Los Sentidos Porque Como Es Un Acto De Liberación Pues También Lo Reflexionamos Sobre Ese Acto Siempre Es Una Invitación Un texto Siempre Es Una Invitación También A Formar Parte De Esa Experiencia Porque Que Somos Sin El Sin El Lector Imaginario Celebrar El Cuerpo Celebrar El Deseo Lo Erótico Que Tenemos De Lo Que Somos Es Imprescindible Es Un Acto De Resistencia Hablar De Lo Erótico Es Un Acto De Liberación De Protesta Y También De Empoderamiento Así Que Como Escritora Como Mujer Me Es Imprescindible Escribir Desde Para Y En Erotismo Invito A Todo El Mundo Adquirir El Libro A Disfrutarlo Como Decía A Degustarlo A Masticarlo Porque Lo Tiene Cada Una Le Imparte Su Voz Su Musicalidad Pero A la Misma Vez Hay Un Hilo Conductor Que Nos Une No Tan Solo A Nos Tres Sino A Todas Las Mujeres Y A Todos Los Sintientes Digamos Del Mundo Porque Lo Erótico Es Parte De Nosotros Muchísimas Gracias Tania Mayra Tus Palabras Estás Silenciada Mayra Perdón Aquí estoy Adelante Quiero Dejar Una Cita De María Oliver Que Dice La Poesía Erótica Es Una Forma De Lenguaje Que Nos Permite Explorar El Terreno Desconocido De La Sexualidad Y La Intimidad Y Que Nos Ayuda A Descubrir Nuestras Dimensiones Del Amor Y La Conexión Humana Así Así Es Es Un Reto A Cada Uno De Los Lectores Y Las Lectoras A Que Empiecen A Conectarse Con Su Intimidad Y También A Trabajar La Fuerza Del Amor Desde El Cuerpo Y Desde La Liberación De Todas Esas Normativas Falsas Que Nos Han Construido Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Mayra Marielly Bien Yo Estoy Bien Agradecida De Este Proyecto Nos Unimos Tres Mujeres Que Tenemos Bastante En Común En El Campo Profesional Que Si Ven En El Libro No Le Damos Gran Importancia Ni Que Estudiamos Ni Que Somos Como Como Profesionales Pero Nos Une La Carrera Magisterial Nos Une Que Somos Escritoras Que Somos Gestoras Culturales Este Libro Es Un Esfuerzo Colaborativo En Muchos Sentidos Nos Unimos Tres Mujeres Para Crear Poesía Hacia La Vanguardia Del Tratamiento De La Erótica Del Cuerpo Pero También Como Gestoras Culturales Se Unen Tres Esfuerzos Porque Las Tenemos Editoras Y Las Tres Tenemos Nuestros Proyectos Editoriales Así Estamos Dando Cátedras De Lo Que Es El Trabajo Laborativo Independientemente Del Negocio Del Libro Que Para Mí Eso Es Tan Importante Agradezco Además La Confianza Que Me Cedieron Mayra Y Tania Para La Configuración De Las Imágenes Del Libro Yo Disfruto Mucho De Del Arte En Todos Los Sentidos Pero En Particular El Arte Visual A Mí Me Libera Mucho De Tensiones ¿Verdad? Yo Soy Una Artista De La Plástica Como Decimos En Puerto Rico Wanna Be Que Significa Amateur ¿Verdad? Yo No Tengo Estudios No Tengo Técnica Pero Hago Lo Lo Que Me Surge Así Que Muchas Gracias A Las Compañeras Por Darme Ese Voto De Confianza Este También Es Importante Para Para Mí Porque Entiendo Que Tiene Una Postura Honesta Cuidada Y Que Además De Proponer Un Junte De Poemas Pues También Le Da Valor Al Trabajo De Mesa Al A La Escritura Como Oficio Que También Es Tan Importante Para Los Gestores Culturales Del Marco Del Libro Enfatizar Escribir Es Un Oficio Y A Ustedes Verdad Que Las Conozco A Través De Arte Poeta Latinoamericana Yo Soy Embajadora En Puerto Rico De Este Colectivo En El Cual Me He Sumergido En Amor Por La Literatura Y También Por Eh Ponernos Verdad Por La Socialización Gracias A María Inés Y a Esther Por Por Estar Con Nosotras Por Compartir Nuestra Pasión Eh Por Leernos Tan Hermosamente Y por Bravo Y por Estar Con Nosotras Entusiasmadísimas Y amorosas Con Nosotras Bueno Muchísimas Gracias Nos sentimos Eh Totalmente Cómodas En Esta Casa Que 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 Nos Abrió Las Puertas Tania Muchísimas Gracias Por Este Canal Que Este Nos Nos Convocó Y Y que Realmente Nos Hizo Sentir Muy Muy Cómodas ¿Verdad Esther? Totalmente Y A Estos Agradecimientos De Una Manera De Verdad Muy Modesta Pero Muy Sincera Yo También Quiero Unirme Porque Mujeres Como Ustedes Nos Permiten A Muchas Más Seguir Aprendiendo Seguir Construyéndonos Desde Este Espacio De La Poesía Y De La Literatura Y Así Como Agradezco A Ustedes Creo Que Es El Momento También Para A A A Mi Bisabuela A Mi Abuela A Mi Madre El Camino Que Han Dado Y El Saber Y Los Conocimientos Que Me Han Transmitido Porque Ahora Mismo Soy Madre De Dos Hijos A Los Cuales También Les Comparto Mi Camino Andado Y Espero Poder Hacer De Ellos Dos Personas Mucho Más Libres En Todos Los Sentidos Entonces Mi Agradecimiento Va Bravo Desde Como También A Todas ellas Que Nos Han Precedido En Este Camino Gracias Al Cual Hoy Nosotras Podemos Hacer Esfuerzos Como Estos Y Trabajos Como Estos Muchas Gracias Desde Luego Por La Invitación Ha sido Un Gusto Compartir Con Ustedes Ustedes Son Mis Maestras Muchas Gracias A Ustedes Gracias A Ustedes Celebramos Celebramos La Poesía La Palabra Y Cuanto Más La Palabra Dicha Por Mujeres Gracias Chicas Hasta Siempre Gracias A ustedes Chao Mujeres 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 Gracias por ver el video.